...y canta a su gente. Creo que tuve que buscar mi historia, la historia mía y la historia de nosotros. Canta como mujer. Ese lado que llevamos las mujeres, que es oscuro, y que es un poco la llorona, y que es un poco la sangre y la muerte, que eso también se lleva en el canto. Canta lo que hay que cantar. De pronto yo tiendo a meterme demasiado en cosas que no debo meterme. Por ejemplo, la política. Viernes en ¿Qué fue de tu vida? Conduce Felipe Piña. Hay más personajes para conocer en la televisión pública.